Música Ponky Black en sensualidad Como Morena Tu piel está bacana Que clínico ve Manga uno lente de los grandos tototes Y el bronceador No te hagas El tol, la playa Un tro de vaina 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 Te di no te eche Suéltame en banda y pague el hotel Con los cuartos que me robaste Del pantalón cuando me bañé Te di no te eche Este es el sector de Clara Plata en base Y estamos con los artistas dominicanos Monkey Black, Maremoto ¿Como te sientes Maremoto en Suiza con el frio? Bueno, hace un frio del pinga Que bobo eh Un bobo el sentido de verdad con el frio No, me siento bien aquí Trabajando con el sello que tenemos Maremoto Records Yo y el hermano mío, ¿me entiendes? El más lindo Y estamos metiendo manos aquí Y estamos con Monkey Hola Monkey Black, ¿qué tal el frio en Basel en Suiza? Se está notando, sí Es otro, es otra cosa No, pero está bien ahí para uno ver a Basel Pero traes el calor de la música, el sol y la playa No, como es la canción Lanzales un estribillo para que la gente vea esta noche Te desnudaste muchachos en la arena Vamos a dar cacha Mira la playa y el sol Tú y yo estamos en calor Hace frío pero te vamos a poner calor en la discoteca Pa' que no deshacaste morita Usted sabe que nos quenca ¡Miete, nueve! ¡Miete, nueve! Jāāā ya uno hizo la diligencia estomacal, ve, estamos en el bar presidente donde se come la comida dominicana, un sazón bacanísimo, yo soy testigo y estoy dando a todos ustedes, yo me comí mi picapollo bacano, ve que lo que, estamos aquí, esto es envase en Suiza, ustedes saben que lo que, ahorita vamos a romper, para la discoteca Rumba, que va a haber un solo día acá, todo está muy Rumba, para que te clara de huevo, y el domingo está por acá, y el domingo vamos a estar por aquí de nuevo, por el bar presidente, que eso es ya para la despedida de Monqui Blanc, una chiquita bacana, los niños, las jóvenes, que se pasen por aquí con sus familiares, todo el mundo, que uno va a estar disponible para ustedes, lo que es fotos, interrogamientos personales, y así sucesivamente, para que conozcan más de Monqui Blanc, y también de El Presidente, ya ustedes saben, con maremoto de cabeza, maremoto activo, que esté clara de huevo. Bueno mira todas esas flores, vamos a robarnos todas esas flores... No, no, no Gary, suelta eso, yo lo pensé bien, vamos de aquí, suelta eso, no, 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 no vuelve de eso, vamos, vamos, vamos...